Tres personas, entre ellas un colombiano, un ecuatoriano y un mexicano, fueron capturados durante la operación de las autoridades en la costa pacífica. El artefacto semisumergible fue ubicado en el sector de Bocana Amarales, en la costa pacífica nariñense. En el marco de las operaciones de control de tráfico marítimo, en las últimas horas, la Armada Nacional, en una operación de interdicción marítima, logró la incautación de más de dos toneladas de clorhidrato cocaína. En esta operación participó un avión aeronaval de la Armada Nacional, una patrullera y unidades de guardacostas. La interdicción se dio en aguas del Pacífico colombiano a 35 millas de Bocana Amarales, en el Pacífico nariñense. Este alijo, acuerdo a información de inteligencia, tenía destino los carteles de México. El costo aproximado de este alijo tendría en los mercados internacionales aproximadamente 60 millones de dólares. Con esta incautación, la Fuerza Naval del Pacífico supera las 132 toneladas de clorhidrato cocaína decomisada en lo corrido del año 2020. El semisumergible transportaba 119 costales con 2.045 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Este cargamento pertenecería a las guerrillas unidas del Pacífico y sería entregado en los días en México.